Gracias, Teñanira, y en la provincia de Samana, específicamente en el municipio de Sánchez, fue conmemorado el 204 aniversario del natalicio del prócer Francisco del Rosario Sánchez. Estuvo ahí Federico Runtani, y nos tiene un resumen. La celebración de los 204 aniversarios de uno de los próceres forjadores de la patria se realizó bajo la lluvia en el municipio de Sánchez, que lleva su apellido, y en el parque donde está instalado su gusto. De este municipio que nos honra llevar el nombre del patricio, estamos felices, estamos contentos. Alcaldía encabezada por Inocencio de Jesús, rezarse con tener un busto y una plaza al mártir del cercado, el moreno de la patria. Decían que él es del cercado, él es uno de nuestros padres de la patria, que en toda parte los tenemos presentes. El profesor historiador Raúl Adámez, al hacer referencia de la efeméride del día, precisó que Francisco de Rosario Sánchez fue uno de los hombres que fundamentó el camino hacia la libertad y la soberanía de la patria, quien mencionó algunos municipios con cada próceres que lucharon por la libertad de la nación. La bandera que se hizo aquel 27 de febrero, pero al este del municipio, al este de la provincia de María Teresa de Sánchez, tenemos el municipio de Sánchez que lleva el nombre del prócero y el único mártir de los padres de la patria, Francisco Rosario Sánchez. De manera que es una zona que tiene el nombre de héroe y de hombre prohombre de la historia de este país. En la celebración estuvieron presentes notables autoridades civiles y militares, encabezado por Ramón Duarte Giminián, director regional 14, la gobernadora provincial Elsa de León, el director del distrito 1405 Juan José Cruque Fermín, la vicealcaldesa del municipio de Sánchez, Ujeli Sandoval, en representación del alcalde Inocencio de Jesús Calcaño, y Raiza Margarita Bretón, coordinadora de Eje de la Regional 14. Federico Rodán, CDN.